Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Permítanme. Buenas noches. ¿Estamos bien? Estoy haciendo pruebas, permítanme. No, pues sí. Bueno, nos sentamos camaritas, por favor. Y vamos a pasar lista. Ya vimos a Isaías por ahí. Sí, aquí estoy. Excelente. Vamos a ver, Isaías por aquí están. Ya vimos a Lucero. Maritza, Brian, Edwin. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Maritza, Brian. Edwin, María Inés Leicester. Ángela, Anabel, Anabel, Norma. Presente. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sesc. Anabel. Presente, ingeniero. Ok. Norma y admin. Norma Jostlin Vaya, Ana Margarita no está por ahí Me dicen si la ven ¿Verdad que no? Héctor Mauricio Iris Lisset Juana Elizabeth Presente, buenas noches Ok Wendy Verónica Wendy no la miro No Y Zulma no está por ahí Aquí ingeniero A ver Va Bueno Tengan todos buenas noches Bienvenidos Como todos los días ¿Verdad? Todo un mes juntos A las nueve de la noche Felicidades en el Día de la Mujer Miren Yo he recibido un montón de mensajes Que dicen unos Dicen unos que No es un día para Conmemorar Así dicen unos mensajes Ve a Isaías No sé por qué Se llevan la contraria Ahí entre ellas mismas No Dicen No Lo que pasa es que Nosotros no somos luchadoras Que no sé qué Y yo después Debo ir Y leer Tanto mensaje En WhatsApp Que están felicitando Ahí toda la cosa Y yo digo ¿Cuándo se van a inventar El Día del Hombre? Y que nos den vacación Bueno y que ya no hay El Día del Hombre pues No lo celebran ¿Cuál es? Sí hay Es en noviembre En noviembre Que ya lo Sí Ah pues nadie Nadie le hace caso Y nadie se acuerda Yo recuerdo Que el año pasado Pusieron un así Del Día del Hombre Pero no me acuerdo La fecha La verdad Pero vea que no hacen Tanta bulla Como el de la mujer Me supongo Que era porque Primer año pues O sea Pero Sí Se felicitaron Varios hombres ¿Saben cuál Me impresionó hoy? Se felicitan Entre ellos Y me impresionó A ver Como un Como una Una foto Vea No una foto Sino más bien Un dibujo De una mujer Con barriguita Como que estuviera embarazada Pero no es que estuviera embarazada Sino que La barriguita Era el planeta Como quien dice Si no es por las mujeres No estuviéramos aquí Poblando este planeta Vea Es cierto No hubieran hombres tampoco De una mujer Hemos nacido Ah vale Todos hemos nacido De una mujer Bueno Bueno yo nunca he sabido Que hay Alguien Haya nacido De un hombre Dios me guarde Eso sería un bombazo Ni creo Que haya eso Dios guarde Bueno Ok Ya bromeamos Un ratito Este día Vamos a ver Un tema Bien chiquito Y otro Grande Vamos a ver Como Como Que nos dice El tiempo Vamos a compartir Pantalla Déjenme ver Espero que ya todos Tengan los Libros Abajo O sea Ya los hayan Bajado Vamos a compartir Ah por cierto Quería preguntarle Si Como van Con los exámenes Ahí Las preguntas Los cuestionarios A ver Como van Yo ¿Cuánto he hecho? Hay que hacerlo Ya les enviaron Una advertencia Ahí de que Tienen que completar Todo eso Si no No les van a Hoy lo hice Hoy lo hice Ah Vale Ya Si no los Completan Yo igual Yo voy al día Vale Si no los Completan No les van El diploma Tengan mucho Cuidado No se Atengan A tiendas Este Es importante Pues que le den La importancia A esta parte No solo la clase ¿Verdad? Vale Necesito que Abramos el El libro Que dice Filtros en Excel Lo vamos a usar Para propósitos De De Formular ¿Me avisan Cuando estén listos? Sí Sí ¿Ya? Sí Ok ¿Qué son los Formularios? Los vamos a A relacionar Con aquellos Formularios Que nos dicen Por ejemplo Vamos a A pedir Un Préstamo Eh Que la señorita Vean Ay yo no sé Por qué estos botones No me No me furulan Entonces Viene la señorita De ahí Del almacén O del banco Ah sí Cómo no Nos dice Este Pero Tiene que llenar Este formulario Ve que sí Nos dicen Donde nos piden El nombre El DUI La dirección El teléfono Eh Cuántos hijos Tiene Cuántas veces Se ha casado Este Cuántos Cuántos Matrimonios Si es fiel A su esposa O no O sea Que a los hombres Que nos tienen Bien cortitos Veáis ahí Entonces Cabal Eh Eso es un formulario Pues Donde usted Tiene unas casillas Que llenar Iguales En el Excel Sin embargo Eh Los formularios En realidad Están ocultos En el Excel Si nosotros Nos ponemos A buscar Eh Aquí En todas Estas fichitas De Del Excel Vean Yo jamás He visto Formularios Aquí Nunca No existen Normalmente Bueno Y donde estarán Entonces Pues fíjense Que Hay que Habilitar Un comando En la barra De acceso Rápido Para que podamos Ver La característica De formulario Y Sigan mis Pasos Entonces Ya habíamos Visto una vez Como agregar Comandos A la barra Acceso rápido Lo vamos a hacer De nuevo Pero ahora Con El comando De formularios Tenemos que Irnos a Archivos Luego Tenemos que Buscar la opción Opciones Puede ser Que usted la encuentre Por aquí Un poquito más arriba Yo como tengo Yo como tengo más opciones Pues no me alcanza El espacio Tengo que irme a más Y después opciones Vemos Vemos este cuadrito Diálogo Donde tenemos que elegir Personalizar Cinta de opciones Luego Acá arriba Vamos a ver Comandos más utilizados Los comandos más utilizados Son estos De abajo Estos Que estoy señalando Esperen Vamos a Vamos a habilitar La ruedita Ahí está Todos estos Son los comandos Más utilizados Los más comunes Pero no Solo existen Esos Esto lo vimos allá Desde la primera Segunda clase Salud Si queremos ver Todos los comandos Tenemos que habilitar Acá arriba En este listado Todos los comandos Y se nos van a abrir Más comandos aquí La lista se va a hacer Más grandota Como están Ordenados En orden alfabético Yo me tengo que ir Para abajo Hasta buscar La opción Formulario Que aquí está Mire Aquí comete un error Porque no debería estar Aquí en personalizar Cinta opciones Sino En Barra de herramientas De acceso rápido Vamos a mover aquí Mejor Pero prácticamente A la derecha Vemos Lo mismo Las mismas opciones Pero corrigiendo Barra de herramientas De acceso rápido Entonces Decía que vemos En primer lugar Los comandos Más utilizados Nosotros queremos Verlos todos No solo los más utilizados Por lo tanto Damos un clic A la lista Y elegimos Todos los comandos Ya nos aparecen Acá abajo Toditos Toditos Los comandos Disponibles Del Excel No nos vamos A poner A chequear Cada uno De ellos No terminamos Ni en un mes Es que nos interesa Formularios Voy bajando Bajando Suavecito Tranquilo Y busco La F De formularios Vamos a ver Vamos a ver Formu 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 Aquí está Formulario Y lo agregamos Al panel derecho Ahí donde yo ya tengo Guardar Deshacer Tengo rehacer Y cerrar Ventana Usted probablemente Solo tenga Los primeros tres ¿Y yo por qué Tengo cerrar Ventana? Porque yo la agregue Así que voy a agregar También el Comando Formulario Ya Ya está ahí Ahora Voy a dar clic En aceptar Ya veo El comando Formulario Por ahí Acá arriba Lo tienen Todos Sí Vale ¿Y qué vamos a hacer Con él? Dar un clic Bueno La celda activa Debe estar en cualquier Celda Dentro de la tabla Cualquiera Pues aquí 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 Donde sea Y activo Formulario No puedo ver Un cuadrito Diálogo Que nos muestra De arriba Hacia abajo Los encabezados De columna Región Región Vendedor Vendedor Orden Orden Fecha Fecha Total Total Ya está En este caso Yo veo El primer Registro A cada una De estas Filas Que ahora Están siendo Perdón Representadas En el cuadro Diálogo Porque nos está Representando Los datos En filas Acá Están en filas Y aquí Los vamos a ver En columna Nos está diciendo Que hay 101 Registros El equivalente A 101 Filas Y cada Cada una De ellas Contiene La información De cada Fila Por ejemplo Tenemos Oeste Brenda 100 101 2014 404 Cabal Corresponden A los datos De Brenda Si yo me quiero Ir al siguiente Registro O fila Doy clic A buscar Siguiente Me dice 2 De 101 Quiere decir Que estoy aquí O este Juan 101 2 1 2014 789 Cabal Y así Voy a ir avanzando Buscar Siguiente 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 O si quiero Avanzar más rápido Pues me voy Con La barra De aplazamiento Y veo aquí El cambio De número Hasta llegar Al último Hasta llegar Al primero ¿Qué pasa Cuando llego Al último? Resulta Que me Me está Mostrando aquí Un registro En blanco No hay nada Correspondería A una fila En blanco Voy a ponerlo A prueba En región En región Solo por distinguirlo Voy a escribir Datos extraños Voy a escribir Indefinido Indefinido En vendedor Le vamos a poner Si lo menos En orden Le vamos a poner No sé En fecha Indefinida Indefinida Y en total ¿Quién sabe? Vale Entonces Esa es una nueva Fila Un nuevo Registro La pregunta ¿Dónde está? Voy a cerrar Vámonos Vámonos Para abajo A ver Si lo encontramos Aquí está Bien Definido Filomeno No sé Indefinido ¿Quién sabe? Claro Estos datos No tienen Ningún sentido Yo así Los escribí Solo por probar A ver si A ver si Me agregaba El nuevo registro Por aquí Parece que Si lo hizo ¿Qué tal? ¿Funcionó? Sí Funcionó Funcionó Vean Ahora Yo puedo Resumir esto Como una nueva Manera De Entrar Información En lo personal No la utilizo Me agrada Más trabajar De la manera Normal Entre comillas ¿Verdad? En el Excel Sin embargo Tiene sus ventajas Tiene sus ventajas Porque no tenemos Que estar bajando Subiendo O inclusive Puedo yo Buscar Mediante El uso De un Criterio Por ejemplo Quiero Dar clic Aquí en Criterio Y digo Quiero buscar Por vendedor ¿Vendedor cuál? Voy a escribir Juan En vendedor Vamos a ver Buscar Siguiente Ya me encontró El número 2 Es Juan Siguiente El número 3 También es Juan Siguiente El 6 Siguiente El 8 Siguiente El 11 Tiene su ventaja Porque no me toca Estar ni subiendo Ni bajando ¿Estamos bien? Sí Va Bueno Aparte de eso No hay nada más que hablar de formularios No sé si hay alguna pregunta También se pueden crear formularios Pero Utilizando lenguaje de programación Que se llama Visual Basic No es el objetivo Que yo les dé Lenguaje de programación Porque Dios mío Me los puedo frustrar ¿Verdad? Más si Si no nos gusta la programación Mejor dejemos Al programador ¿Verdad? Nosotros somos Usuarios Finales Del Excel Ok ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Hola por el momento Va Bueno Esto sería todo Con respecto a formularios ¿Ya terminó la clase? No mentira A las 10 terminó Me equivoqué Vale Vamos ahora a ver Otra cosa muy importante Que se llama Validaciones Y para esto Vamos a utilizar El libro Con nombre Remesas ¿Me avisan cuando estemos listos? ¿Listas? ¿Me avisan? Ya 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 Ok ¿Qué son las validaciones? Las validaciones son O más bien Es una herramienta Que ayuda A evitar La introducción De datos Incorrectos En la hoja de cálculo De manera que podamos Mantener la integridad De la información En nuestras tablas de datos La misma palabra lo indica Cuando nos hablan De manera normal Con esas palabritas Validar Es como que van a verificar Los datos nuestros Vamos a validar Su DUI Vamos a validar Su tarjeta de crédito O de débito Vamos a validar Su cuenta de ahorro Igualito aquí en el Excel De manera predeterminada La celda de nuestra hoja De cualquier hoja De cualquier hoja De Excel Están listas Para recibir Cualquier tipo de datos Yo puedo escribir Lo que me ocurra Ya sea un texto Ya sea un número Una fecha Una hora Sin embargo Los cálculos De nuestra fórmula Dependerán De los datos Contenidos En la celda Por lo que es importante Asegurarnos Que nosotros Ingresemos El tipo de dato Correcto Vamos a hacer una cosa Voy a validar La columna Banco De tal manera Que en banco Solo puede escribir Nombres de banco Voy a sombrear Este rango Y para poner a prueba La La característica Voy a eliminar Todo lo que está ahí Mantengo el rango Sombreado Luego Me voy a la ficha Datos Bien escondidito Ese comando Porque se encuentra En Herramientas De datos Grupo Herramientas De datos Un comandito Que está por aquí Que se llama Validación De datos Inclusive Dentro de ese comandito Tan chiquito Hay tres opciones Solo vamos a utilizar La primera Que dice Validación De datos Tal y como lo mencioné Hace unos minutos Nosotros podemos escribir Cualquier cosa En cualquier celda Eso es lo que ahora Vamos a restringir Pero por eso es que En permitir Nos dice Cualquier valor Porque insisto Podemos escribir Cualquier cosa Voy a dar un clic En esta lista Voy a elegir lista Observe que si yo cambio A otro tipo de información Por ejemplo Decimal Veo que las opciones De abajo Me cambian también Si me cambio A número entero Y me cambio A fecha Ahora Longitud de texto Etcétera Pero yo lo quiero En lista Luego Nos dice Origen Bueno Clic adentro De origen Y voy a suponer Que yo solo quiero Banco Agrícola Lo escribo ahí Agrícola Luego Vamos a Esperenme Que ya me salen Estos audífonos Vamos a escribir Una coma Vamos a ver Si no funciona Con una coma Vamos a escribir Después de la coma Da vivienda Da vivienda No sé por qué Me cae Este El audífono Dice que Se quería dormir Va Una coma Y escribo A ver Que otro banco Existe Cujatlán Vean Ya no es el mismo Cujatlán De antes Dicen Solo mantiene El nombre Pero es otra cosa Y uno más A ver Que otro banco Hay Banco azul Vale Ahora Demos clic En aceptar Observe Que ahora En esta celda Me aparece Una flechita Una flechita Que apunta Hacia abajo Y nos muestra Las opciones Que nosotros Escribimos Sin embargo Esto está Incorrecto Porque el separador De lista No es coma Bueno Es probable Que a usted Si le haya funcionado Si le funcionó Con coma Usted va a ver El listado De bancos De arriba Hacia abajo A mí No me funcionó Entonces Voy a modificar Esa lista Voy a sombrear El rango De nuevo Me voy a Validación De datos Y Esas comas Las voy a cambiar Por punto Y coma En mi caso Voy a dar clic Aquí donde está La siguiente coma Punto y coma Igual con la última coma La cambio por Punto y coma Vamos a ver ahora Si no funciona Inclusive Yo puedo decir A elegir El dato Sin necesidad De que escribirlo Miren que interesante Que me cuenta Ya le damos Las opciones Al usuario Las que puede utilizar Exactamente Y no solo eso Isaías Podemos hacer Que si Esta persona Comete un error Que lo bloquee Vale Necesito que me digan Si me van siguiendo Si todos estamos Cabales ¿Todos vamos bien? Sí ingeniero Vale Vamos a aplicar Un tipo de restricción Bien interesante No sé por qué Le doy clic a esto Y no se Minimiza Ahí está Vale Voy a volver a sombrear Mi validación Ahí queda Ya guardadita Una buena validación De datos Y observe Que este cuadrito De diálogo Solo hemos trabajado En la parte De configuración Le hemos dicho Que queremos Validar Con una lista Una lista Que va a constar De los nombres De los bancos Que nosotros Queremos Que el usuario Final Pueda Elegir Darle un clic Nada más Pero luego Sigue una pestañita Por aquí Que dice Mensaje De entrada ¿Qué hace esto De mensaje De entrada? Que cuando nosotros Ubiquemos el puntero Sobre la celda Que tiene validación Cualquiera De banco Nos va a aparecer Un mensaje De entrada Al que yo Le pueda asignar Un título Por ejemplo El título Va a decir Atención Vamos a poner Tres símbolos De admiración Luego En mensaje De entrada Vamos a escribir Favor Seleccionar Banco De la lista Va Luego Tenemos la opción También De elegir Un mensaje De error ¿Qué significa Un mensaje De error? Que si yo Lo dejo Con el estilo De alto Nos va a aparecer Un icono Como este Que no va a permitir El ingreso De un dato Que sea Erróneo Pero podemos Personalizarlo De tal manera Que en título Vamos a escribir Favor Por favor Por favor Tomar Un Dato De la lista ¿Qué mensaje Error? Le dije Que No se Atreva A A Equivocarse 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 Elija El banco Correcto Correcto Bueno Puedes repetir ¿Cuál era el mensaje De entrada? ¿Mensaje de entrada? Ajá Atención Tres símbolos De admiración Favor Seleccionar Banco De la lista Ve Aquí tengo El error De calista Gracias Bueno 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 Sí Aceptar Bien Celda Que yo elija Del rango Siempre me aparece Este mensajito Si yo me salgo O doy un clic En una celda Fuera del rango De bancos Desaparece Pues sí Es que Solo la columna De banco Es la que está Validada Si me acerco De nuevo Doy un clic En cualquiera De estas celdas Ya sea llena O en blanco Me aparece El mensajito Atención Favor Seleccionar Banco De la lista Quiero ver Yo creo Cuatro bancos Podría decir Alguien Pero yo quisiera Escribir Banco América Central No está En la lista Ve Yo lo voy a escribir Aquí Que Vamos a poner América Central Y presiono Enter Ajá Y Por favor Tomar Un dato De la lista Dice Aquí Le dije Que no se atreve A equivocarse Elija El banco Correcto Miren Que interesante Esto Notaba Tres opciones Ya sea Reintentarlo Para volver A elegir Un banco De la lista O simplemente Cancelamos O nos da Una ayuda Allá nosotros Vean Nosotros Elegimos Lo que sí Es que Si no elegimos De la lista No va a funcionar Voy a Voy a escribir Uno de la lista Azul Me lo acepta Aunque no Le elija De la lista Sino que Lo escriba También Me lo acepta Porque está En la lista ¿Estamos Bien? Sí Vale ¿Qué tal Si ahora Quiero restringir Los pagos La columna De pagos Voy a Seleccionar Todos los datos De De pago Y lo voy a eliminar Solo por probar Yo quiero que La persona Que vaya a escribir Un pago Sea El dato Entre 50 mil Hasta 100 mil Ok Me voy a ir A validación De datos En configuración Como el dato Es de tipo Numérico Tengo que elegir Algo que se le parezca Por aquí Por ejemplo Decimal Decimal Significa Que va a aparecer La parte entera Y la decimal Pues elegir decimal Entonces Y como es Número decimal Me pide El operador Lógico Por ejemplo Entre No está Entre Igual a No igual a Mayor que Menor que Etcétera Como yo dije Entre 50 mil Y 100 mil Pues entre Está bien Reúne Mi requisito Ahora me pide Cuál es el valor mínimo Yo dije 50 mil Lo voy a escribir Hola ¿Alguien tiene el micrófono Encendido por ahí? Y el máximo Sería 100 mil Lo voy a escribir No voy a agregar Mensaje de entrada Ni mensaje de error Usted ya sabe Qué hacer ahí Si usted quiere Utiliza Estas dos Pestañitas Aunque no es Obligatorio Mensaje de entrada Y mensaje de error No son obligatorios Pero ya usted vea Si lo quiere escribir Yo no Yo solo La parte de configuración Ahora voy a aceptar Voy a escribir 51 mil Por ejemplo En una celda de pago Me la agarra Y si escribo 25 El propio Excel Se encarga De restringir Nos dice Este valor No coincide Con las restricciones De validación De datos Definidas Para esta celda Por lo tanto Tiene que ser Un dato Entre 50 mil Y 100 mil Y solo así Va a funcionar Ok Estamos bien Excelente Brian Sí Vale Ahora Vamos a practicar Lo vamos a hacer Solitos Hay un libro Que se llama Tarea Validaciones De datos Básica Espero que ya Todos estén listos ¿Me confirman? ¿Me confirman, porfa? Ya ingeniero Vale Fíjense Tenemos esta tablita Y en cada uno De los Encabezados Hay un comentario Por ejemplo En código Dice que Se pueda escribir Solo una cadena De seis caracteres Alfanuméricos ¿Qué es eso De alfanuméricos? Significa Números y letras Solo seis Para el primero Para el segundo Como mínimo Tiene que ser Fecha De marzo De 2010 Y como máximo Diciembre De 2017 Siguientes Números enteros Mayores o iguales A 850 En saldo En turno Que solo Se puede escribir Mañana Tarde O noche En hora De ingreso Que solo Se puede escribir Lo más temprano Siete Y lo más tarde Siete De la mañana Y lo más tarde Siete De la noche Luego Solo números Esperen Vamos a hacerlo Más arribita Esto Solo números Nos dice aquí Solo números De celular Válidos En El Salvador Desde El 60.00 Guión 00.00 Hasta 79.99 Guión 9999 Y por último Solo la lista Municipios Pertenecientes Al departamento De San Salvador Son 19 Nos dice Mediante el uso De la opción Lista Acabamos De estar viendo Con los bancos La opción De lista Ahora ¿Cuáles son Los 19 municipios? Bueno Y mi pregunta Que no somos Salvadoreños Deberíamos De ponernos La lista Municipios De San Salvador Y si no Si no lo sabemos Le preguntamos A Don Google ¿Verdad? Yo creo Que lo sabe todo ¿De acuerdo? Sí Son 262 Ingenieros No, no, no Solo de San Salvador Ah, San Salvador Apartamento San Salvador Son 19 Ay, yo ya me imagino Que los pongo Escribidos 239 municipios Aquí me van A colgar Vale Comencemos Aquí por favor A trabajar Me va a hacer El trabajo Solito O solita Ya no va a haber Ayuda Quiero que ustedes Solitos Vayan descubriendo Cuáles son Las opciones Que deberíamos De utilizar Porque Hacer ejemplo De todo Va a ser casi Imposible O de cada una De las opciones De validación No se puede Pero al menos Tenemos una base Eso es lo más importante Bueno, yo aquí Estoy atento Cualquier cosa Me avisan Sincronización 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 Gracias. 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 Quéntenme cómo le está yendo. Pues yo ya voy por la columna del turno ¿Por cuál me dicen? La columna donde está el turno Oh, perfecto Muy bien Gracias por ver el video 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 ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? ¿Todavía no? Va, eso lo voy a chequear Rechequear, mejor dicho Asistencia Ana Margarita se encuentra por aquí Héctor Mauricio Héctor Mauricio No, bueno No, bueno No, bueno Bueno Gracias. 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 Y casi, ¿ya van hacia las 10? Casi. Eso Gracias. 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 Vamos a ver el día de mañana, el día de mañana vamos a revisar qué es lo que han hecho y si hay errores, pues los corregimos. Trátense lo posible porque le funcione, ¿verdad? Ese es el objetivo del curso, que aprendamos todos. Passen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.